¡Vamos! Es un café descafeinado y con sacarina Y le añade leche descremada, baja en calorías Y es su aperitivo Bidersin, cada mediodía Es un hombre, like, y se siente, like Todo en él es, like, like, like Come cada día una hamburguesa descarnificada Porque el chuletón y el solomillo son una arterada Riega cada día sus rosales con desodorante Tiene un periquito disecado para que no cante Es un hombre, like, y se siente, like Todo en él es, like, like, like Nada sabe lo que ha de saber Nada lleva lo que ha de llevar Nada tiene lo que hay que tener Nada es verdadero Todo es tan ligero El cuerpo filaxi suele hacer el amor con casco Siempre se la coge con un guante porque le da asco Y milita en una izquierda, like, es izquierdizada Baja en tantas cosas que de izquierda ya no tiene nada Es un hombre, like, y se siente, like Todo en él es, like, like, like Es un hombre, like, y se siente, like Todo en él es, like, like, like